De un de Judá poderoso de Israel Tu bandera levantamos Sea tu reino establecido aquí De un de Judá manifiesta tu poder Las tinieblas se disipan Cuando tus hijos te alaban Y aquí queremos creer Que se derrame tu gloria Se derrame tu gloria aquí Queremos ver Que se derrame tu gloria Tu gloria Que tu reino venga Tu poder de Israel León de Judá León de Judá Poderoso de Israel Tu bandera levantamos Sea tu reino establecido aquí León de Judá Manifiesta tu poder Las tinieblas se disipan Cuando tus hijos te alaban Y aquí queremos ver Que se derrame tu gloria Tu gloria se derrame tu gloria Tu poder de Israel Que tu reino venga Tu poder de Israel Tu poder de Israel Que tu reino venga Tu poder de Israel De todas las esquinas de la tierra Se escucha el clamor de tus hijos Hoy toda rodilla se postra Ante la presencia del Dios vivo Santo Cordero Santo Cordero Santo Cordero Santo Cordero He aquí tu pueblo Tu novia Todos declarando a una voz Llenes el lugar de tu gloria Los cielos se abren De ramas de tu gloria Con gritos de guerra Declaro la victoria Y los cielos se abren De ramas de tu gloria Con gritos de guerra Y los cielos se abren De ramas de tu gloria Con gritos de guerra Declaro la victoria Y los cielos se abren De ramas de tu gloria Con gritos de guerra Declaro la victoria Y que tu reino venga Oh, que tu reino venga Tu poder descienda Oh, que tu reino venga Tu poder descienda Que tu reino venga Tu poder descienda